Vaca, 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 vaca ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? No ves pues, Chango, si solo están atrás ¿Qué es lo que es eso? ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! Vaca, vaca, vaca ¡Va, vay! Ya, seguí! Seguí... iker, vaca, 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 vaca ¡Acha, vaca, 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 vaca! Vaca, 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 vaca... ¡Toma! ¡Aaah!